En un patrullaje de rutina, los integrantes del Serenazgo de Morales ubicaron un motocar abandonado en la cuadra 8 del Girón Los Andes, los mismos quienes procedieron a remolcarlo hasta la comisaría del distrito. Charles Perea, jefe del Serenazgo de Morales, mencionó que ese hallazgo se dio a las 8 de la noche de ayer cuando un vecino del sector les llamó refiriéndoles que había un trimóvil abandonado. En un aproximado a las 20 horas del día de ayer, tuvimos un llamado de un vecino del sector de Girón Los Andes, la cuadra 8, donde se encontraba un trimóvil abandonado. Era una moto de color azul, marca King Max, con placa de rodaje 6939. ¿Qué presentaba, algún asesorio que la habían sacado? No, no, todo está intacto la moto, a veces que la han dejado abandonada ahí, porque parece que se acabó el combustible, si no me equivoco, pero aparentemente ha sido violentado de otro lugar, entonces, como se ve, se acabó el combustible y me parece que lo dejaron ahí, lo abandonaron, es claro. ¿Se podría presumir que de repente habría sido utilizado para cometer algún auto de robo? Se presume, sí, casualmente sí, porque hoy en día viene sucediendo eso, cuando ya hacen sus fechorías, buscan un lugar adecuado o silencio para dejar abandonados las unidades. Señaló que procedieron rápidamente a trasladar el vehículo menor hasta la comisaría de Morales. Sí, casualmente sí, como venimos, como bien sabe, estamos haciendo el trabajo articulado juntamente con nuestra Policía Nacional, el patrullaje integrado, y acudimos al instante, al llamado, juntamente con nuestros efectivos policiales. ¿Para qué la gente pone las características de esta moto y la placa? Es un motocard, es una moto azul, marca este King Max, con placa de rodaje 6939, si ese es el color de la moto. Bueno, ¿algún llamado a la población? Sí, se llama a la población, como lo recalco siempre, que tengan su confianza en Serenaje Morales, que cualquier incidente o cualquier accidente o cualquier auxilio que se le pueda dar, que nos hagan el llamado, ya saben a los números, numeral 968-9259-40.